El Centro Estatal de Atención a Víctimas no asesora, orienta ni acompaña a la población durante el proceso legal, lamentó la presidenta del Colegio de Abogados en Veracruz, Minerva Cobos Lucero. Calificó como inhumano e indigno el que no cumpla su función a meses de haber sido creado, además que la falta de penales en el Estado obliga a que muchas de las víctimas desistan de seguir el proceso legal, porque implica gastos el trasladarse hasta donde se encuentra el imputado. La víctima que las circunstancias la llevaron a estar en esa situación va a tener que trasladarse hasta el lugar en donde esté el imputado, lo llevan a Coatzacoalcos, la cosa malo, la víctima tiene que ir allá, los testigos tienen que ir allá, pero muchas veces los testigos no quieren ir porque tienen que perder el día, el trabajo y todas estas cuestiones. Fíjense la afectación, porque si la víctima no sabe cómo ir, no tiene cómo ir, pero además los testigos no la quieren acompañar, los peritos, los policías que le hayan detenido, toda la serie de circunstancias que se dan y que afectan. Incluso ante la falta de penales, los abogados se han visto afectados en el número de procesos que representan. Confió que el Centro Estatal de Atención a Víctimas comience a dar sus primeros pasos con el impulso de las autoridades encargadas. Con imágenes de Bogarreyes, para DI Noticias, Laura Morales.